Oración a Nuestra Señora del Pilar Oh Virgen del Pilar, Reino y Madre, España y todas las naciones hispanas, reconocen con gratitud tu protección constante y esperan seguir contando con ella. Obténos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Creemos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que Tú eres nuestra Madre. Omnipotente y Eterno Dios, que te dignaste disponer que la Sacratísima Virgen María, Madre tuya, entre coros de ángeles sobre esta columna de mármol, enviada del cielo, viniera viviendo en carne mortal y que esta iglesia fuese edificada para su honra por otomártir de los apóstoles Santiago y sus discípulos. Te suplicamos que por méritos de intercesión nos concedas, alcancemos fácilmente lo que con toda confianza pedimos. Tú, que vives y reinas con Dios Padre, unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.